¡Gol! ¿Viste, papá? ¡Qué golazo metí! ¡Le ayudé a todo mi equipo! ¿Qué? Eso no es nada. Yo cuando tenía tu edad metía un montón de goles y más y no andaba presumiendo. ¿En serio, papá? En serio. Es más, en mi liga era el máximo anotador. Siempre me daban el trofeo de máximo killer. ¿Y dónde están? No, esos... Este, todos los tiré. Ay, humildemente. No me gusta andar ahí, ya sabes, presumiendo. Sí, papá. Oye, ¿quisieras enseñarme tres ejercicios para ser un goleador como tú? ¿Tres? ¿Solo tres? Sí, papá. ¡Solo tres! Bueno. ¡Guau! Así es, cracks. Pongan mucha atención. Hoy vamos a trabajar en las tres zonas más comunes en las que podemos anotar gol a portería. Izquierda, centro y derecha. Así que para eso utilizaremos tres ejercicios en esta ocasión con los que vamos a entrenar y mejorar esta técnica a la perfección. Y para estos vamos a usar conos o cualquier objeto para delimitar la zona. Ya saben que aquí en Titanes no ponemos excusas. Así que, empecemos. Comenzaremos del lado izquierdo, amigos, colocando una serie de conos en forma diagonal, todos en dirección hacia la portería. Vamos a colocar aproximadamente de tres o cuatro, como te sientas cómodo, con una distancia aproximada de un paso. Todos estos los vamos a colocar siempre fuera del área y ya casi llegando al área vamos a colocar otra serie de conos. Estos sí los vamos a poner juntos. Será una especie de barrera y solo utilizaremos tres conos. Y les recuerdo, todos estos conos van a estar siempre afuera del área. La última como especie de barrera, esa sí va a estar un poquito más cerca. Esto con el fin de que a la hora de finalizar este pequeño ejercicio nos dé tiempo de entrar a la portería y hacer un disparo a gol. Lo que vamos a hacer es empezar haciendo un zig zag a velocidad y llegando a la última fila de conos, que es la que es como barrera. Vamos a realizar un regate, el que sea, pero tenemos que hacer siempre un regate para poder salir ya sea del lado izquierdo o derecho y realizar ese disparo a gol. ¡Gracias! 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 Para este segundo ejercicio sí vamos a necesitar que nos ayude un compañero para que nos esté dando una serie de pases. Vamos a comenzar colocando los conos. En esta ocasión solo vamos a utilizar tres, pero vamos a colocarlos justamente de frente a la portería, aproximadamente fuera del área, pero donde termina como que el área del círculo, más o menos así como lo ven en su imagen. Vamos a colocar esos tres conos con una separación de aproximadamente de dos pasos grandes. Vamos a comenzar a darle un pase a nuestro compañero justamente en medio de los dos conos de los que nos estamos colocando. En cuanto dimos ese pase, nosotros vamos a salir por ese mismo espacio y vamos como que a rodear los conos, entrar por fuera para que nuestro compañero nos dé ese pase justo en medio de los otros dos conos, de tal manera que a nosotros nos llegue como una especie de pase filtrado y quedemos justo de frente a la portería. Este ejercicio lo puedes realizar ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, como tú más te acomodes. Si se dan cuenta, en este ejercicio estamos trabajando la velocidad del pase y el desmarque porque los conos simularán defensas en donde nosotros recibiremos un pase filtrado. Para este último ejercicio vamos a realizar lo que es la recepción dirigida. Si no sabes de lo que te estoy hablando, aquí en la descripción te dejaré un enlace con un video donde trabajamos esta técnica a la perfección. Lo que vamos a hacer es colocar una serie de conos de igual forma en diagonal como en el primer ejercicio. Una vez realizado esto, vamos a correr en dirección contraria, hacia la portería, digamos que hacia afuera del área, realizando un zigzag y lo que toca hacer aquí es una recepción dirigida. Nuestro compañero nos va a dar una especie de pase directamente hacia nosotros, ya sea hacia tu lado izquierdo o hacia tu lado derecho. No importa hacia qué lado vayas, lo importante es que te quede en dirección al arco para que vayas a toda velocidad y puedas hacer un disparo a portería. Yo te recomiendo que utilices los dos perfiles para que trabajes al sí en tu técnica y no tengas ninguna dificultad a la hora de intentarlo en un partido de fútbol. Como se darán cuenta, esta es una forma muy rápida y efectiva de quitarnos al defensor que por lo regular siempre tendremos en la espalda. Esta recepción dirigida nos dará muchísima ventaja ante cualquier defensor. Si lo hacemos con la técnica adecuada, sin duda te funcionará a la perfección. ¡Suscríbete al canal! Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Y si eres de los que llegó hasta el final del video, deja un emoji de balón crack para demostrar que lo viste completo. Por supuesto también con un buen comentario sobre qué te pareció el video y tu poderosísimo like para apoyarlo. No olvides seguirnos en todas las redes sociales porque estamos subiendo videos todos los días que no quiero que se pierdan. Yo soy Capi y nos estamos viendo en un próximo video.